Sí. Dígame, ¿y son confiables? Sí, se hizo una investigación bastante exhaustiva. ¿Es... seguro que se suicidó? Así es, el señor Ali, después de dispararla a su esposa, se mató. ¿Está bien, señora Bajar? Lo estoy. Hay algo que no hayamos revisado. Las declaraciones de los miembros de la familia. Sé que su turno terminó, pero podría dejarme verlos, por favor, se lo ruego. Iré a buscarlos ahora mismo. ¿Y hay alguna posibilidad de fotocopiar los documentos? No se puede. Ni siquiera debí dejarla entrar aquí. Pero Haldun es muy importante para nosotros. Entiendo, gracias. Y si recordamos algo más, te lo diremos a tiempo, querida. Vamos, hija, deben estar para la cena. Está bien. Creo que llamaré a Onur, Gokhan y Berg. Así vendrán todos.